Bueno, de muy buena manera, el equipo está trabajando muy bien en todos los aspectos. Sabemos que lo que viene va a ser muy importante para nosotros y estamos poniéndonos a tono. Bueno, esperemos que se dé, esperemos en Dios que se dé, gracias a Dios, como tú dices, pude marcar en el primer partido. Esperemos que pueda serlo en el que viene, pero más que todo que podamos ganarlo. Sí, la verdad que sí, como tú dices, el año pasado, marqué goles importantes, espero seguir así, aportando. Sabemos que no va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios se van a dar las cosas. Sí, la verdad que sí, una sana competencia porque aquí todos nos llevamos bien, con trabajo, con trabajo. El profe igual le ha dicho que el que esté mejor va a jugar y así se gana la titularidad con trabajo y no bajando los brazos. Bueno, la verdad me siento muy bien, he venido trabajando bien, he venido haciendo las cosas bien y yo creo que poco a poco eso se va a ir reflejando en el campo. Con la mayor responsabilidad, la verdad que con la mayor responsabilidad. Nosotros estamos contentos de estar en fase de grupo después de un tiempo y sabemos que no va a ser fácil estar ahí, pero lo vamos a disfrutar y afrontarlo con la mayor seriedad. Yo creo que está además decirle al hinchada que nos apoye, que nos apoye, ellos siempre están ahí. Solo decirle que confíen en el grupo, que vamos a luchar hasta el final para lograr los objetivos. Gracias. 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 Gracias.